¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo el unboxing de esta cajita de Sensebox pero no solamente es un unboxing porque me dediqué a probar estos productos intensamente durante una semana así que les voy a contar qué tal están los productos adentro así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, para esta parte voy a tener que ponerme las gafas porque esto vino con unos papelitos que les voy a leer y cuando me llegó esta caja yo no tenía ni idea de lo que era entonces agarré el lapicero para abrirla y lo clavé, lo deslicé y le hice la raya más larga y más horrible a la caja y es una caja súper bonita, miren, es una caja súper linda entonces ahí ya quedó con una full raya horrible, pero bueno, ni modo y abriendo esta caja lo primero que van a encontrar son dos papelitos son dos papelitos, el primero dice invita a tus amigas a Sensebox y regálale 100 puntos cuéntale a tus amigas de Sensebox, bueno, es una invitación y a ustedes les dan un código por comprar su cajita Sensebox y si ustedes entregan el código a otras personas para que ellos se suscriban les dan 150 puntos a ustedes y 100 puntos a sus amigas dice atrévete a renovarte en este mes, no sé qué, no sé qué, no sé qué listo, está esta tarjetita como de bienvenida a Sensebox y está esta tarjetita que es la información del matizante que viene adentro y esto me cayó como anillo al dedo, la verdad lo vi y me emocioné de una porque ustedes saben que después de teñirme el cabello, de hacerme supuestamente un balayage como ustedes le digan, quedé retraumatizada porque estaba muy naranja, manchado y horrible entonces el matizante me caía como llamado del cielo y bueno, lo primero que vi cuando abrí la cajita fue este desodorante de la marca Balance ya no lo tengo tan limpio porque lo he estado usando, ya me enredé es de la marca Balance, dice for women, clinical protection, invisible, no sé qué dice que dura 72 horas y yo lo quise probar por 72 horas yo sé, pueden pensar que soy una puerca, puede que sea una puerca pero quería de verdad ponerlo a prueba y me duró 36 horas o sea, ustedes no sudan con esto, se mantiene completamente seco pueden hacer lo que les dé la gana y se mantiene completamente seco pero el olor sí empieza a aparecer después de las 36 horas en mi caso particularmente pero obviamente uno no va a tener puesto el desodorante tanto tiempo y esta cosa me aguantó un viaje viajé a paso a dar clases les voy a dejar fotitos de las clases por aquí y generalmente cuando yo llego de viaje huelo horrible porque uno pasa de frío a calor, de frío a calor, de frío a calor entonces no es bonito y siempre me dicen que huelo a viaje porque apesto pero este me gustó muchísimo, me mantuvo súper seca y huele súper súper rico y cuando llegué no apestaba así que yo personalmente lo probaría para algo así o sea, como un viaje, una rumba o algo así porque siento que para el diario es raro no sudar o como que, no sé, yo no me sentiría cómoda sin sudar pero está genial para una rumba, un día largo, un viaje, lo que sea que ustedes necesiten así que no sudan absolutamente nada está genial y lo siguiente que estaba en la cajita es este tinte este tinte es de la marca Swarsko y dice, no te pasa el daño la primera coloración con Megaplex Serum Antiquiebre si les digo la verdad, tengo ganas de probar el serum y las cositas como de cuidado pero descompletaría el kit por decirlo así y la verdad ahorita no quiero pintármelo oscuro porque me costó mucho llevarlo a ese color clarito entonces no me lo pintaría oscuro pero lo voy a dejar aquí para llevárselo a mi tía y cuando ella lo pruebe les va a decir qué tal le pareció si fue bueno, si no fue bueno pero el color está hermoso, el color es 668 chocolate perfecto y con lo que veo aquí en la cajita se ve demasiado, demasiado lindo dice que protege los micro enlaces del cabello y que no te lo seca y que te protege contra el daño estas cositas, los kits que tienen como protección antes y después de la coloración me han gustado mucho no estoy segura si fue esta marca exactamente la que usé pero me encanta cuando vienen con mucha protección alrededor del tinte para que uno siempre pueda cuidarse el cabello mientras se está haciendo la coloración pero obviamente esto no se los puedo reseñar porque no me animo a pintarme el pelo y lo siguiente que estaba en esa cajita es un shampoo o sea, un shampoo tamaño grande miren, o sea, yo pensé que todo iba a ser en la cajita como tamaño muestra o pequeñito, diminuto pero, o sea, el desodorante es tamaño completo este shampoo es grande este es un tinte completo o sea, yo pensé que iba a ser como pruebitas pero no este shampoo también es de la marca Schwarzkopf creo que lo estoy diciendo bien espero que lo estoy diciendo bien y si no, háganme bullying en los comentarios dice Biology, Deep Sea, no sé qué bueno, extracto del mar profundo y esencia de plantas shampoo de agua y eso es lo que me pareció más raro porque es transparente ay, tiene pelo es que lo fui a sacar de la ducha ahorita lo he estado utilizando y lo que noté con este junto con el matizante el matizante sí venía en una muestra viene del tamaño bueno, el matizante supongo que es es grande, obviamente pero venía en una muestra como de un solo uso y era color moradito ya no la tengo porque ya lo usé y el día que lo usé lo usé combinado con este shampoo y se me hizo muy raro que este shampoo es transparente literalmente transparente entonces yo decía como no me está limpiando el pelo o sea, sospechoso sospechoso no sé si a ustedes les pasa que necesitan como que haga mucha espuma y eso pero este hace espuma pero no tanta espuma y siento que eso es lo que hace que no reseque el cabello últimamente me han estado diciendo que las cosas que hacen mucha espuma generalmente tienen demasiados jabones y eso empieza a secar el pelo y como a quitarle su aceitito natural o sea, no le quita solo el mugre sino también las cosas buenas al cabello y este me gustó porque cuando me lo puse mi pelo se sentía súper suavecito y yo soy alguien no me maten pero yo no uso acondicionador frecuentemente me da demasiada pereza ponerme acondicionador entonces solamente me lo hago el pelo y este me lo dejó suave y yo quedo como mmm, interesante pero algo que no me gustó es que siento que tengo que usar mucho pero no sé si es por este o porque es transparente o sea, como lo siento transparente siento que saco demasiado entonces no sé tengo que seguirlo probando la verdad en cuanto a limpieza lo limpia súper bien el cabello lo deja suavecito pero siento que utilizo mucho para poder alcanzar no sé es que es como por lo que no hace tanta espuma no sé, no sé pero me estoy adaptando apenas a estas cosas que son como más cuidadosas con el cabello y en la parte de atrás dice que es perfecto para suavizar el cabello que es verdad y para darle brillo ay sí, eso sí le dio bastante brillo a mi cabello porque después de colorarlo empezó a opacarse demasiado y cuando lo usé inclusive desde la primera vez que lo usé ya lo he usado como unas tres o cuatro veces hasta ahora y la primera vez que lo usé desde el primer momento noté que sí se veía más brillante y más suavecito y más bonito y ahora sí lo último que estaba ahí que ya no lo tengo en mis manos porque lo usé y lo boté sin pensar no sé por qué es el matizante el que les decía que es moradito y es de la marca Igora ay, Igora es de Swashkov sí, yo siempre utilizo tinte Igora y me gusta muchísimo dice que es compatible con todas las marcas de coloración de tonos rubios úsalo entre coloraciones para refrescar tu tono rubio esto me gustó porque cuando me hicieron el tinte me dejaron como muy naranja el cabello y no tan rubio sino como no sé se veía como sucio de naranja era raro o sea, no estaba hecha de la coloración lo mejor posible y cuando lo utilicé sí sentí que el rubio se aclaró un poquito y sí se veía como más vivo más rubio y menos naranja eso me gustó mucho y me gustó también que me lo puse en todo el pelo o sea, desde la raíz hasta las puntas y no sentí que se me engrasara o algo así lo dejó suavecito ay de pronto la combinación de esto fue lo que me lo dejó suavecito de pronto fue eso y bueno sí me lo dejó suavecito y me gustó que me quitó la parte naranja del cabello y ese sí lo voy a estar comprando en versión completa espero que venga súper grandota porque miren que esta parte de acá ya se ve amarillita más bonita pero esta parte de acá arriba todavía se ve un poquito naranjita entonces siento que necesito utilizarlo más y mis amores la razón por la que colaboré en este video con Sensebox es porque los unboxing ya no me estaban gustando porque a mí me llegan cosas que no necesariamente les llegan a ustedes en el mismo empaque en la misma combinación las mismas cositas así entonces se sentía como medio raro hacer los unboxings pero lo que me encantó de Sensebox es que les llega a ustedes la caja que me llega a mí o sea esto mismo que yo tengo aquí les puede llegar a ustedes con la misma caja bonita el mismo arreglo los mismos papelitos el mismo cuidado el mismo amor todo igualito así que eso me pareció demasiado demasiado genial y así yo les puedo dar mi opinión sobre los productos que vienen en la cajita de Sensebox y a ustedes les llegarían exactamente los mismos productos y eso fue lo que más me gustó de hacer esta colaboración así que si ustedes quieren tener su propia cajita Sensebox pueden pedirla suscribiéndose en esta partecita de acá les voy a dejar la página aquí y en un link en el primer link aquí en la descripción vale déjenme ver vale $24,900 al mes y ustedes la pueden cancelar cuando ustedes quieran o recibir solamente un mes para ver qué tal pero por $24,900 recibir un montón de productos tamaño full size o sea tamaño grande me parece que es demasiado demasiado genial obviamente aquí ya no tengo el matizante pero ese también es un plus y la verdad me gustó muchísimo y bueno mis amores díganme en los comentarios si este video les gustó y si quieren ver más unboxing de Sensebox pero después de haberlos probado por lo menos una semana para decirles si esa cajita está buena si no está tan buena si qué productos están así súper recomendados yo les recomendaría de esta cajita particularmente el desodorante me encantó y el matizante una cosa divina me arregló el pelo me lo puso amarillito me hace sentir menos traumatizada con el tinte que me hicieron espero que este video les haya gustado mucho recuerden que las amo con todo mi corazón y otra cosa hoy llegamos a los 13 mil a las 13 mil empanaditas muchas gracias por eso de verdad ustedes no saben lo mucho que ustedes significan para mí y todo lo que las llevo en mi corazón chao y todo lo que las llevo a los 15 mil a los 15 mil